Hola, esto es Inglés Fácil, ¿cómo estás? Hoy vamos a trabajar Second Conditional, el segundo condicional, o condicional tipo 2, como también se le llama. Vamos a ver la estructura, unos ejemplos y un ejercicio para reforzar lo que aprendamos. Si te gusta el video, si te es útil, por favor, regálame un like, suscríbete, deja un comentario y toca la campanita para futuros temas. Muchas gracias, aquí vamos. ¿Cómo se usa el segundo condicional? El segundo condicional se utiliza para hablar de situaciones irreales o imaginarias, ya sea en el presente o en el futuro. Y se compone de dos cláusulas. La primera cláusula es la cláusula con IF más el pasado simple, oración en pasado simple, coma, y la segunda cláusula, que es main clause, la cláusula principal, que lleva good más el verbo en infinitivo o verbo en forma base. Por ejemplo, tenemos, Si yo tuviera suficiente dinero, coma, viajaría a Europa. Entonces tenemos que es una situación imaginaria, la primera parte con IF, y la consecuencia es con GOOD, es el resultado de esa situación imaginaria. En este otro ejemplo, tenemos la estructura que te mencioné hace un ratito. Si yo hablara inglés y chino, coma, conseguiría un mejor trabajo. Mira cómo podemos utilizarlo también al revés. Puedo empezar por la cláusula principal y con la oración con IF después de la cláusula principal. If I'd get a better job, if I spoke English and Chinese. Aquí desaparece la coma y el IF se escribe con minúscula. Y significa lo mismo. En este ejemplo, tenemos GOODN'T. Tenemos IF I WERE RICH, coma, I WOULDN'T WORK HERE. Si yo fuera rico, no trabajaría aquí. Y podemos decirlo también al revés. Observa cómo THE MAIN CLAWS, la cláusula principal, puede ir colocada también al principio. La coma desaparece y el IF es con minúscula. Y significa lo mismo. Para la forma interrogativa, las oraciones empiezan con GOOD. ¿Comprarías ese coche si ganaras la lotería? Ahora, fíjate bien, aquí el IF no lleva coma, antes del IF no hay coma. Y solamente hay que ponerle el signo de interrogación. Ahora bien, en este ejemplo, con partícula interrogativa, con WHAT. WHAT COULD YOU DO IF YOU WERE INVISIBLE? Si te fijas bien, la estructura es similar a la de arriba. Lo único que le hicimos fue colocarle la partícula interrogativa al principio de la pregunta. WHAT WOULD YOU DO IF YOU WERE INVISIBLE? ¿Qué harías si fueras invisible? En el segundo condicional, también podemos utilizar verbos modales en la cláusula principal. La estructura es la misma. Solamente cambia el uso del verbo modal. Por ejemplo, tenemos aquí, la primera cláusula es IF CLOSE, es IF más la oración en pasado simple, coma. Y la segunda parte, que es la main clause o cláusula principal, con los verbos modales. Aquí podemos utilizar COULD o MIGHT, más el verbo en infinitivo. En el ejemplo que tenemos aquí, es así. If they studied more, coma, they could get better marks. Si ellos estudiaran más, coma, ellos podrían obtener mejores notas. Si te fijas, lo único que cambia es el COULD o MIGHT, pero cambia un poquito el significado de la oración. Para el segundo condicional, podemos utilizar WHERE en vez de WAS en la cláusula con IF. Por ejemplo, IF HE WERE STRONGER, HE'D PUSH THAT CAR. Si él fuera más fuerte, él empujaría ese coche. Podemos utilizar WHERE para todos los pronombres personales, para todos los sujetos. He, I, you, he, she, it, we, you, they. Todos se pueden utilizar con WHERE. Un ejemplo con SHE. If she were here, I'd be happy. Si ella estuviera aquí, yo sería feliz. O yo estaría feliz. Podemos utilizar UNLESS para reemplazar IF NOT. Por ejemplo, I wouldn't eat shrimps unless I liked them. No comería camarones si no me gustaran. Y vamos a practicar. Vamos a practicar este ejercicio. Lo que vamos a hacer es anotar los verbos que falten, ya sea con GOOD, con GOODN'T, dependiendo de la estructura. Y los verbos están entre paréntesis en cada oración. Observa las oraciones, recuerda la estructura. Si no las recuerdas, no te preocupes, regrésate, revisa el video y contesta. Son ocho oraciones donde tienes que completar. Donde tiene verbo modal, ya te lo marqué en negritas para que sea más fácil. Y aquí tenemos nuestras respuestas. Tenemos If I were you, I'd get another job. Si yo fuera tú, conseguiría otro trabajo. Number two. He'd buy a new skateboard if he had money. Él compraría una nueva patineta si tuviera dinero. Number three. I'd move to Alaska if I got that job. Me mudaría a Alaska si consiguiera ese trabajo, si obtuviera ese trabajo. Number four. They could buy that house if they were rich. Ellos podrían comprar esa casa si fueran ricos. Aquí fíjate bien que el if está después de la cláusula principal. Number five. If I had a time machine, I'd go to the future. Si yo tuviera una máquina del tiempo, iría al futuro o viajaría al futuro. Number six. What would you do if you met your favorite band? ¿Qué harías si conocieras a tu banda favorita? Number seven. If she could do any job, she'd be a pilot. Si ella pudiera hacer cualquier trabajo, ella sería piloto. Number eight. What would you do if you were a famous scientist? ¿Qué harías si fueras un científico famoso? ¿Sí? Nada más revisa la estructura. Acuérdate cómo va. Si es con verbo modal. El verbo modal en esta ocasión lo anoté en negrillas. Para que te sea más fácil identificarlo. Y recuerda, si empieza la oración con if, debe llevar coma. Si no empieza con if, no lleva coma. Y esto es todo en este video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete, déjame un comentario, por favor. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.